Ahora si chiflan, ahora si se excitan, vean ustedes este portento de Villahermosa Lista para cualquier desafío, está buscando marido que sea de la Ocalpa quien vota a PSI Con ustedes, Pasión Cristal Aquí les presento a esta chiquitita norteña que es capaz de devorar el amor de cualquier hombre Pero también es capaz de acabar con el rival que le pongan Y este es el ritmo que le pone a su lucha profesional A ver, acompáñenme con las palmas por favor Aquí está la princesa del norte con ustedes, Churico Todos ustedes deberían de seguir su camino, porque para eso me gustan Señoras y señores, la belleza también viene en tallas grandes Quien ha dicho que la sensualidad debe de vestirse hoy con esa imagen de carnaval Hoy está buscando amigo, mañana busca marido y le gusta que le aplauda Aquí está la revelación exótica, la brasa Ella ya es conocida en esta casa como reina del carnaval Excelente George, porque aquí viene una mujer que se dice Es la más sexy del género exótico Ha conquistado referis, comentaristas y público en general Beso 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 Señoras y señores Señoras y señores, siempre es un gusto recibir a una mujer que le gusta El sabor candente de los labios masculinos Hay un valiente aquí, él dijo que sí y la gente grita beso Beso Aquí está ya, al centro del cuadrilatro presentamos a la reina del carnaval Pimpinela Escarlata Pimpinela, Pimpinela, Pimpinela Lucharón a una caída Sí que tiene voz Jesús Úñiga que le saludamos con mucho cariño Cuando estamos empezando la lucha en Naucalpan, en el Estado de México Aquí aparece la brasa que viene acompañada de Pimpinela Escarlata Y se van a enfrentar a Pasión Cristal y a Yurico Y como dice Pimpinela, que la estamos viendo, dice Dime con quién andas y si está bueno, me lo mandas Ah caray, bueno, si todo eso dice, también pueden ustedes ingresar a las redes sociales Facebook, Twitter y nuestro website donde encontrará la revista electrónica Rudos Contra Técnicos con mucha información e imágenes digitales sensacionales, exclusivas y gratis para toda la afición Síganos entonces en Facebook, Twitter y en nuestro website Ahí tienen ustedes los exóticos Y este es un adelanto de lo que veremos el 18 de marzo En Rey de Reyes, allí en Zapopan, en el Auditorio Benito Juárez Tres mujeres, tres mini estrellas, tres hombres, tres exóticos Se meterán en una jaula, el último en salir O el que se quede y no salga, pierde máscara o cabellera O lo que traiga puesto Efectivamente, bueno, pues vamos a ver si te comprendí mi querido Jesús Lucha en jaula de locura Esto va a ser en Guadalajara, el 18 de marzo Tres exóticos, tres hombres, tres minis y tres mujeres Se van a ocurrir en Rey de Reyes Se van a dirimir las grandes diferencias La guerra que hay, porque AAA es un terreno de guerra Está la AAA contra el Consejo El Consejo contra la Sociedad La Sociedad contra TNA TNA contra AAA Y todo eso lo veremos el 18 de marzo Rey de Reyes, compren sus boletos en botas Los potrillos, taquillas del Auditorio en Zapopan Bueno, pues eso quiere decir que todos contra todos Mientras tanto estamos viendo aquí a Pasión Cristal Este prospecto, este muchacho Como usted le quiera decir, la brasa Mira nada más la brasa, no viene a perder el tiempo Dice, ay, dice, una, dos, tres Por mí, por todas mis compañeras Y para las que se sigan formando Que carisma tiene este brazo que ahora se hace, se autonombra como la brasa 30 años de gran luchador Pimpinela Escardata, Mario González Lozano La primera dama de la lucha libre La Pimpi, que también llamas tú, mi querido Le Maronier Cariñosamente No, pero yo no la llamo La reina lagunera, ya te llamas Ella llega sola La reina del cuadrilátero En fin, ella comenzó su historia en esto de la lucha libre En Matamoros Matamoros, Tamaulipas Nunca te podré olvidar Dice Pimpinela Es el grito de guerra de ella Mira nada más Y qué velocidad le pone Yurico También sensacional Yurico Mira nada más Dos, arraste, pero bien Y eso, se van al mano a mano A la cachetada Ahora sí, como decían allá En la vecindad Al desgreñe Y aparece la brasa Para tratar de poner quieta Yurico Y nada, nada Pero a Naucalpan Le gusta esto Qué función Estamos empezando A regocijarnos, mi querido Definitivamente, es una fiesta Es una batalla también De mucho colorido De mucho glamour Ahí se unen Una del sureste Y otra del norte Pasión cristal De Villahermosa Y qué decir De Nogales Con esa súper belleza Que fue Miss México De 1999 Ahí tienen ustedes A la bellísima Yurico Sí, claro, claro Bien dicho Así es que del sur A norte Tabasco Y así le cantan A pasión cristal Ven, ven, ven Vamos a Tabasco Que Tabasco es un edén El referí de esta batalla Es tirantes Tirantes Que no ha tenido hasta el momento Nada que ver Mira nada más Qué buen Qué buen derribe Pero eso es en esta fuerza En los brazos Y en todo el cuerpo Parece pasión cristal Para caer con esa guillotina Pero muy al estilo De la tabasqueña ¿Con qué ganan los edén? Definitivamente Son elementos de la lucha libre Que le dan un colorido Y una festividad diferente Pero son realmente recios Son realmente fuertes Son de mucho peligro Otra vez Pasión cristal Encimando a la Que todavía Hace más de un mes Era la reina de reinas Hoy ya no Hoy simplemente Es la reina De la fiesta Y como tú dijiste Sí la encima Pero sí la encima Es muy encimista Sobre Pimpi Tiene mucho, mucho odio Pasión cristal Y qué decir De Yurico Que también quieren ocupar Ese lugar Que solo tiene ella Una reina Pimpinela Escarlata Que venció En muchas ocasiones Al bello Greco Que venció también A los dragones chinos A Rocky Santana Al volador En fin Al indomable A Tiffany Y por supuesto Como lo dijimos al principio Fue reina De reina Así que reina Y sí efectivamente Y mira todo eso Queda ya en la historia Que este es el presente Es el presente Mira nada más La forma De enderezar el camino De Yurico A una silva Así con todo el brazo Con ese golpe De tendedero Mira nada más En la galería De las inmortales Mi querido Jesús Jesús el Tato Gracias mi querido Lemaroña Aquí tenemos entonces La reacción En contra de Pimpinela Escarlata La reina del carnaval 1991 Lucía muy delgada Muy espigada Pero ahora tiene La experiencia La sapiencia Pimpinela Escarlata Está muy delgada Está muy delgada Pimpinela Tú no puedes ver A una mujer fuerte Porque luego Lo que pasa es que Está llena de amor Igual que la brasa La brasa La brasa es otra cosa Pero mira nada más No la dejan No la deja Pimpinela ¿Sabes qué? La brasa no está gorda Es mucha mujer Efectivamente Así lo dices Dice dame permiso Dice voy yo Voy yo Y que plancha Que plancha Aquí tiene todo Para desbaratar Pimpinela Mira nada más Como se acurruca Y dice yo Yo tenía que ganar ¿Por qué no cuentas? Dice Guadalajara Por lo pronto El próximo domingo En Ecatepec Vámonos a ver Todos en Ecatepec Porque también Sigue la fiesta Triple A sin límite Yurico Yurico Ahora con qué ganas Con qué ganas Dice yo Tengo que acabar Con quien sea Hay una equivocación discreta Mira como le baila Le baila Le baila Ahí Pimpinela Pero por andar de bailadora Ya la bajaron Y también Pasión Cristal Que le echa Lo suyo Cada vez La vemos más acoplada Pasión Cristal Ella también metida En ese gran personaje Hay que recordarle a todo el público Que eso es un personaje Nada más Y así usted también puede vender Personajes En la vida real Pimpinela es más mujer De lo que usted puede ver ahora Claro que sí Claro que sí No, no, serio Ahora vamos a ver El hijo del tirante Se es amenazado por Pimpinela Escarlata Y el reclamo es constante Esa relación que existe entre ellos Es pasional Es de amor a Pache Es de esas que son Caóticas Cáusticas Y desgastantes Desde Veracruz Mira Qué beso Qué beso Cómo se lo avienta Como si fueran dos gallitos de pelea El gallo El giro Y el colorado Y Pimpinela Arranca la ovación Y la carcajada De todo el público Ya muchos años de trayectoria Qué bien se sabe hablar Con las cuerdas Con las lonas Y además con el público Esa comunión Aquí tenemos A la reina A la reina de la noche A Pimpinela Escarlata Una mujer que nació grande Y ahora la abraza Dice Dice no me pegues Dice no me pegues Dice Que no me pegues Ah muy bien Vaya con ese Golpazo Ese bofeta ¿Qué le dije? Que lo dije Ese bofetadón de la abraza Ahí conectan a Yuriko Ahora se llevan a pasión Y a Yuriko Yuriko están Al extremo contrario Viene con su peso Fortaleza Gran carisma Mucha experiencia El brazo La abraza Aquí ahora Con el juego De cuerdas Yuriko Está dudando un poco El que no duda Y va hacia adelante Es la abraza Y en esas alturas Es sumamente peligroso Puede resbalar Caer Y Dios Solo sabe ¿Qué puede pasar? ¿Qué forma de meter ahí Las piernas La habilidad que tiene Ya la experiencia Ya lo hacen automático Esos movimientos La abraza Alcanzar la tercera ¿Cuándo? Se va a llevar al tirantes Se lo va a llevar Se va al mano a mano Dice Ay ¿Qué lo dice? No ya no le cantó Ya no le cantó Y dice Ubícate Ubícate Que yo soy el refer Ni hablar Ni hablar Señor tirantes Usted es el refer ¿Qué le va a hacer? Santo Santo Dios Bueno pues ya vio usted Qué gran movimiento Ay no ¿Verdad? Ese no es movimiento Ese no es movimiento Esta es maña De la brasa Para alcanzar Los labios De El hijo del tirantes Algo tiene el hijo del tirantes Que atrae A tanto Tanto exótico ¿Sí? Algo tiene ¿Sí? Mira Qué bonita la cruceta La cruceta Ya lo tiene modo Ya lo tiene la brasa La brasa aquí es cuestión De tiempo De esperar Pero no Ya está cazando Este movimiento La tabasqueña La tabasqueña Para aparecer Con estas patadas En cascada Bien aplicadas De esta mujer Que creo que este Va a ser su año Jesús no sé Qué pienses tú Vamos a ver Si eso sucede Esperemos que así Que sea su año Y que en esta ocasión Ya salga Como la gran Y princesa Y varonesa Y reina Que es Ya salió Bueno pues Entonces Que se meta Y vuelva a salir Este es Pasión Cristal Definitivamente Soportando el dolor De esa doble palanca Jalón de cuero Cabelludo Pimpinela La quita del camino Y va buscando Reyerta Contra la norteña La emancipada La reina De la minifalda Yuriko Sí todo eso es Todo eso Todo eso Bueno pues Ahí está la Yuri La Yuri La Yuri Como la conocen En el ambiente De la lucha libre Le dicen que es La güera La güera Yuri Yuriko Yuriko Con esos grandes movimientos De la pimpinela Ella es la que pone La que pone el rido Mira nada más Como platica Con las cuerdas Y ahora se deja Consentir Solamente Se va para llevarse A Yuriko Ahora la brasa La brasa Con pimpinela Aquí la salida La salida Bien bien Se puso de acuerdo Aquí con la brasa La proyecta Y con ese casi casi Que pudiera ser látigo Que no No terminó en eso Se la llevó Ahora viene el salto Desde las alturas Muy muy alto Ahí está Pasión Pasión Volando sobre Yuriko Que es fino en sus maneras Pero rudo en su estrategia Ajá Que la gente dijiste Es rudo en su maniobra Pero cariñón Sin forma De entrar Perfecto No hay duda Son grandes exponentes De la lucha exótica Como en su momento El bello greco Y su historia Ahí viene La brasa Hacia adelante Wow De verdad Es que con esos Tamaños de cadera Es difícil girar Imagínate La dificultad Y el peligro Que corre Cuando da ese super giro La brasa Fíjate que ya me pusiste Nostálgico Al recordar Al bello greco Estamos solamente A unos kilómetros De aquí De lo que fue El toreo De cuatro caminos Cuantos luchadores Exóticos Trabajaron ahí En el toreo De cuatro caminos Cuanta historia Hay de por medio Y aquí Yuriko Desde la tercera cuerda Por eso Mortal hacia adelante Vamos a ver Que sucede Porque esto está A punto de terminar Al menos Así se apetece Van Fuera del cuadrilátero Y el hijo del tirante Se está pidiendo Que regresen Que regresen Ve nada más Jadeante Está Yuriko Exhausa Está Pimpinela Mortalmente Cansada Se encuentra La brasa Que ya regresa Con dificultad Ahí tienen también A Pasión Cristal Que está pensando Regreso O no regreso Regreso O no regreso Pues más le vale regresar Más le vale regresar Para que empiece a hacer su trabajo Ve nada más La brasa La brasa trata de romper el ritmo Sabe que no puede trabajar A esa velocidad Pero lo que él tiene Es la fuerza Mire ya Se lo sentó Él se llama el sillón El sillón de la brasa Este sí es un verdadero sillón Pero no le alcanzó En esta ocasión Para ahí Que llegara